...a la que usted hace referencia, sucede con muchísima frecuencia. En este caso fue un poco más, no sé si alevoso, alevoso no es la forma, fue un poco más evidente el procedimiento. Pero usted sabe perfectamente que los que estamos de este lado utilizamos a los periodistas para que digan cosas que nosotros pensamos y no queremos decir poniéndole, haciéndonos responsables de lo que decimos.